La vida de un león macho no es nada fácil. Vive en cada instante de su vida al máximo, siempre valiente e imponente. Es por eso mucho más que considerado el rey de la sabana. ¿En qué se convierte el rey de la sabana cuando lo encierras en una jaula y lo haces dependiente de las comodidades y de la mano que le das de comer? Como bien has visto, un león dura una media de 12 años en libertad y hasta 20 en cautiverio. ¿Qué ocurre? Que al igual que a las personas, lo trasladamos a la vida humana, quien supervive, vive cada momento al máximo y no teme a vivir, igual puede que viva menos, pero lo que vive, lo vive a reventar. Ahora, el que se somete a las comodidades, a la vida que te venden, a los medicamentos que te alargan la muerte, porque a eso no se le puede llamar vida, ese pues, ya sabes, lo comparo con el león que vive en cautividad. Tú eliges, sabiendo esto, ¿qué es lo que prefieres? Supervivir en libertad, siendo auténtico y fuera de las normas, por dándote bien, pero sin ser obediente. O vivir dentro del sistema, agarrado por los huevos, más años, sí, pero a eso he dicho vivir, pero no se le puede llamar vivir. ¿Se elige? Yo sé de sobra lo que quiero para mí y donde estoy, por supuesto. ¿Será un león o era un huevo?